Música y esta el efecto este esta el efecto esta el efecto el amarillo eh ahí me echo segundita allí en el espacio 1, 2, 3 estoy quemando por tomar el cemento que van a servir esta vigila me está atado la ansiedad porque a mi lado ya no está siempre está amada estoy quemando por tomar libertad día pronto de madrugada con mi traje de cortar que no regrese de cualidad extraña mi alma y si no quiere regresar voy a ponerme a un tren día de barra para que sepas que por ello sufrirá que hace borracho mi vida se acabará estoy quemando por tomar llega hasta el día pronto de madrugada con mi vida con mi vida que no regrese de cualidad extraña mi alma y si no quiere regresar voy a ponerme a un tren día de barraza para que sepas que por ella sufrirá ya se borracho mi vida ya se borracho mi vida se acabará pero se hace que regresar yo te prometo que caer en la tomada voy a entregarte el corazón a tu cuerpo ya pero por lo pronto me estoy quemando por tomar me estoy quemando por tomar me estoy quemando por tomar bien